muy buenas guachopinos como la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a otro vídeo más aquí en vuestro canal en el que os traigo la nota del parche 6.24 el último parche que vamos a ver en el servidor en vivo en el año 2016 y es que el siguiente parche aunque esta tarde entrará en el pbe no va a estar en los servidores hasta ya el año 2017 así que este es el parche en el que vamos a jugar durante el mes de diciembre parche que lo espera durante aproximadamente el siguiente mes os recuerdo antes de comenzar en la nota del parche y hacer el resumen de lo que viene que le dé a la campanita si no queréis perder ningún vídeo porque si no youtube a veces ya sabéis que nos trolea y no avisa de los vídeos varios perdáis noticias y no estamos para eso que campeones van a toquetear pues bien van a bufar a cali azir fideretti garen katarina nidalí y varus con mao le van a bufar algunas habilidades le van a anerfear otras van a anerfear la e pero le van a bufar la w y hay equilibrio creo que es más bufos que en el de todas formas nerfear van a anerfear a iven leblanc rengar que mucho falta twitch y vine y van a hacer pequeños cambios pero más cambios visuales de claridad a corregir el bugs a fit master joya saco y si van a que ya va a poder utilizar la pasiva en los mapas de tres contra tres y ahora ahora explicaré cómo va todo eso sobre objetos van a nerfear al relay van a bufar el disfraz encantado ya sabéis la máscara con la que se hace el liandry y en maestría la del coloso en el feo que le cae y la del fervor bufo que le cae así que momento de felicidad alegría jolgorio y we para loa de carri vamos a repasar la nota ahora con todo detalle camille por cierto malas noticias y es que no va a salir justo justo con la salida del parche sino que se va a lanzar más tarde en este parche también os recuerdo que están la skin de navidad y todo el follón de evento de navidad y tal que vaya a ver lo tendremos también durante este parche todas formas todavía no hay una información más detallada camille como digo normalmente suelen salir los campeones el mismo día del parche pero va a salir más adelante así que a la espera todo de a ver cuando sale a cali la pasiva ahora la puede activar en las torretas no mucho que comentar sobre eso hacer hacer ahora la pasiva gana 4 de a de por minuto lo que es la torre y la recompensa que le da el enemigo es 50 de oro en vez de 100 la w la w el enfriamiento de cada carga del soldado pues pasa de entre 12 y a 8 segundos a entre 10 y 6 segundos dos segundos menos de cooldown en todos los niveles el palito el palito la w hace ahora más daño entre 60 y 180 negativo entre 80 y 180 metemos más daño ahí drenando vida que lo que metíamos antes en early y han corregido un error que a veces en la última aplicación no hacía daño en la aplicación sabéis los tics que va pegando el drenar la e el cooldown se lo bajan antes era entre 15 y 11 segundos ahora va a ser entre 12 y 10 fizz pues han hecho mejoras de claridad en la r los peces muestran mejor el radio de adherencia a los enemigos saltan visualmente a los enemigos a los que se adhieren en definitiva más claridad para no tener confusiones cuando fit nos tira la r y un error porque el cooldown de la w después de matar a un campeón enemigo a veces no se restauraba garen ya viste un gameplay que subimos en el pv de este señor y está súper guay verdad la e de garen cuando aplica cuatro giros sabéis que tiene un total de 5 giros decir si durante la mayoría de la e le pega al enemigo la armadura se le reduce en un 25% durante seis segundos si le da más golpes la duración pues se restablece se le dan más golpes después del cuarto ahí ven le han nerfeado la e la e ahora vale 50 de maná no vale 70 y la ralentización de velocidad de movimiento al enemigo cuando explota el escudo ya no es de 70% sino entre el 40 y el 60 por ahí ven podéis mucho decir pero si es campeón una basura sí pero hay gente que juega ahí ven y lo juega muy bien esa gente juega muy bien hace que el campeón sea abusivo es decir es un campeón que muy poca gente logra llevar bien pero la gente que lleva bien lo estaba abusando demasiado por eso es por lo que ponen en nerfeo catarina pues catarina le han aumentado el daño que hace con la pasiva el daño que hace con las dagas en definitiva hace un pelín más de daño en todos los niveles vale lo que hace es que entre los niveles 1 y 6 antes hacía entre 75 y 103 de daño ahora hacen entre 75 y 111 entre 7 y 12 antes hacía entre 112 173 de daño ahora es entre 120 y 183 y en el nivel 18 13 al 18 antes hacía entre 189 y 285 de daño y ahora va a ser entre 198 y 287 resumen rápido para personas que las dagas de catarina van a hacer más daño en mid game han corregido diversos errores de la catarina especialmente con el sumpo y vamos a poner ahora el con más que le ocurra con más bien la w de con más la van a bufar ahora por cada impacto no hace entre un 2 y un 6 por ciento de la vida máxima del objetivo sino entre un 3 y un 7 por ciento de daño al impactar como daño mágico de esa vida máxima del objetivo la e es la habilidad que le nerfean la e tiene ahora entre 60 y 240 de daño antes tenía entre 60 y 260 y escala al 50 por ciento por ap no al 70 por ciento como lo hace antes le blanc le han bajado la regeneración de vida y el daño de la q para que no farme los niños el daño de la q contra campeones y un poquito mayor pero el daño que le va hacia mínimos va a ser menor a la e también le han bajado el daño que van a hacer la regeneración de vida va a ser de 7,4 la básica no de 8,5 como era antes y va a crecer en 0,55 más por nivel no en 0,8 de regeneración de vida por nivel adicional como lo hacía antes de este parche la q va a ser un pelín más de daño antes hacía entre 55 y 155 ahora va a hacer entre 55 y 195 pero ya no se puede utilizar también para limpiar oleadas se puede seguir utilizando pero va a tener que haber debilitado un poquito aluminio o tener muchísimo pez el daño que hace a los súbditos antes era el 120 por ciento y ahora se va a reducir ahora va a hacer el 80 por ciento y ahora la descripción pues ahora refleja correctamente el daño de rebote contra los súbditos fallos pequeños que están corrigiendo la e va a tener menos daño la e antes hacía entre 40 y 140 y ahora va a ser entre 40 y 120 en función del nivel de la habilidad ya sabéis la es la cadena que le tira al enemigo la master yo ya básicamente la q ahora sigue mejor a los enemigos que se desplazan después de ser marcados como objetivos máster y ahora va a terminar de pasar la q al lado de su objetivo en vez de si el objetivo se ha movido bien a lo mejor un poquito más atrás definitivas puede ser pequeño buffo porque y así con eso va a poder seguir mejor a los rivales también han corregido un error que hacían que el mejor objeto del juego es decir la guinzo le hiciese daño a master y cuando pegaba el segundo golpe de golpe doble como yo no jugaba mucho allí pues la verdad no experimento se falló pero si alguno la jugaba comentadme lo divertido que era porque anda o burrito ni dalí ni dalí le han va le han subido ahora en la de vida y le ha bajaron bastante la rompieron la destruyeron y ahora pues está sufriendo un poquito la jugla así que le han pegado cinco y pico de ad extra bastante una mejora muy sustancial y empieza ahora con 53 de en vez de con 47 con 88 el gatito el gatito trae tela el gatito para empezar la pasiva ya del collar diente hueso en la de que te aumentaba no era la de bonus que era lo que querían los derritos sino la de total es decir muchísimo más una brutalidad que va a hacer la ranga va a ganar más de por nivel para sustituir eso a la vez que se han dado cuenta de ese fallo va a ganar 1,5 en vez de 1 de ad extra cada vez que sube de nivel y el collar diente hueso va a dar más de es decir va a dar más de básico antes daba entre 1 y 15 ahora va a dar entre 1 y 20 función del número de cargas que tenga que ocurre que el porcentaje de ave que va a dar ya entre un 1 y un 20 por ciento no entre un 2 y un 30 por ciento y bueno el error este de que antes daba el porcentaje de a de total en vez de a de bonus rito rito saquete saquete que pasa con el saco papa porque la pasiva ahora si el ataque que la activa golpeaba críticamente ahora inflige daño crítico normal en vez de crítico reducido es decir la pasiva de saco ya sabéis que cuando le pega una puñala por la espalda un enemigo da un mini crítico pero si tú tienes crítico montado y tu crítico que tienes montado es obviamente un crítico normal más daño que ese mini crítico de saco el crítico normal prevalece y mete ese daño que es mayor vale simplemente que a veces se bugueaba y sacó la pasiva en vez de beneficiarlo si montaba crítico te estaba perjudicando y a veces no se acumulaba ese daño para el señor del roto si van a ahora va a ganar 5 de armadura y resistencia mágica cada vez que se rompa una torre naran y cada vez que maten a una bill mao en el mapa del bosque retorcido eso es simplemente para la pasiva que tiene matando dragones pues adaptarla un poquito a estos nuevos mapas además también hace un 10% más de daño contra bill mao vale bill mao la trata prácticamente como un dragón twitch el daño verdadero por la acumulación de la pasiva va a ser menor antes era entre 2 y 6 ahora entre 1 y 5 1 de daño menos por la acumulación de la pasiva y la w vale 70 de maná en vez de 50 barucín barucín ahora la pasiva dura 5 segundos en mate lo que mate o sea antes duraba 6 segundos después de matar un campeón y tres segundos después de matar un mínimo que te da muy sencillo ahora lo que lo que te daba antes era que tú después de matar a un campeón te daba un 40 por ciento de velocidad de ataque extra durante seis segundos después de matar un mínimo 20 por ciento de velocidad que está durante dos segundos durante tres segundos perdón ahora que va a hacer durante cinco segundos matan lo que mate te va a dar ese 40 por ciento sea un campeón y ese 20 por ciento si has matado un mínimo además de si has matado campeón el 50 por ciento de tu bonificación de velocidad de ataque si es un mínimo pues la mitad el 25 por ciento de tu bonificación de velocidad de ataque además de lo que ya te daba en definitiva más velocidad de ataque para varus buffo bastante interesante esto que va a conseguir pues reforzar mucho el carácter del personaje de antes de meterte en pelea con campeones matar un mínimo para y prepararte y tener más velocidad de ataque y después de meterte en pelea con campeones pues para papá papá si te carga uno la velocidad de ataque te aumenta un montón y puedes arrasar mucho con la tinfa ya sabéis que ese rollo que tiene barro uno de también mata algún minión pues velocidad extra y en definitiva vamos a jugar a barro en el canal porque es un personaje que me gusta y quiero ver esos cambios cómo se comportan con él vainer último campeón que tenemos para hablar de él la nerfean el daño que tiene la q antes era entre el 30 y 70 por ciento de la de total y ahora es entre el 30 y el 50 por ciento de la de total como daño extra al daño que metía ya por el ataque básico objetitos pues ya hablamos del relay lo que le van a hacer a nuestro propio relay el coste ya no va a ser 3.200 de oro sino 2.600 no se va a hacer con el palo necesariamente grande guardarse el pene va a hacerse con la vara explosiva y la vida que da son 300 no 400 ap 75 no 100 y la ralentización va a ser de 20% durante un segundo para cualquier habilidad eso antes era para habilidades con daño prolongado en el tiempo las habilidades normales podían llegar a estunear hasta un 40 perdón a ralentizar hasta un 40% durante un segundo y medio cual era una cosa un poquito la verdad pero ahí estamos no sé si se habrán pasado si no yo creo que la verdad han hecho bien porque el relay era un objeto súper 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 versátil el antifaz embrujado pues en españa se llama disfraz encantado muy simple la embajada tiene el coste de oro y al liandry pues también la embajada en 100 el coste de oro nada la grieta del invocado las plantas se van a comportar como wars a efectos de cuando destruye una planta no entra en combate ese tipo de efectos se van a con a comportar como wars cuando ataca una planta la pasiva de pop y va bien la q de draven ya no rebota en definitiva van a comportarse como si fueran wars las mejoras rojo y azul los buffos rojos el buffo blue bien ahora van a durar 120 segundos en todas las veces que te lo hagas antes duraban veis 120 segundos es decir dos minutos la primera vez que te cargaba el buffo pero las siguientes veces duraban 90 segundos que va a ocurrir que el buffo rojo ya no aplica el daño extra del buffo cada vez que pega un ataque básico que eso escalaba muy bien con personajes con mucha velocidad de ataque pero tiene eso de que dura más el buffo azul ya no da el 15% extra de ap pero tiene eso de que dura más definitiva la que es la potencia de los buffos se ha aplanado por así decirlo antes estaban más habilidades eran más potentes durante un poquito más de tiempo ahora han reducido bastante su capacidad ofensiva a cambio de durar un poquito más espino rojo es decir el cacharro de rojo el bicho ahora tiene 20 de resistencia mágica básica en vez de 26 con el rojo ya sabéis me refiero al bicho que te da el buffo rojo los rocosos son los golem los golem ahora te dan 62,5 de experiencia en la primera muerte antes te daban 125 que hacen con esto ojo cuidado la ruta de jungla de rojo golem nivel 3 mete un gan que o en voto en top y reviento porque la línea enemiga va a estar a nivel 1 poco mucho recién llegada a nivel 2 ya no va a ser posible en teoría tenemos que comprobarlo tenemos que verlo pero bueno en definitiva para esto está la temporada no para descubrir distintas estrategias que puedan ser un poquito abusiva que puedan ser demasiado perjudiciales para la salud del juego y rayos y tratando la maestría por el coraje del coloso nerfeado ahora tiene un enfriamiento de entre 45 y 30 segundos se va reduciendo con el nivel y el escudo que te da por cada enemigo queda cerca ya no es el 7% de tu vida máxima sino el 5% de tal forma que el escudo máximo ya no es un 35% sino un 25% veis a un efeito interesante a ver si la maestría deja de verse a ver qué ocurre no yo creo que se abrirá un poquito más abanico de otras posibilidades en la tonling fervor de batalla que le ocurre al fervor pues en definitiva buffo porque las acumulaciones van a durar seis segundos va a tener un máximo de 8 acumulaciones en vez de 10 y el daño de ataque que te dan las acumulaciones no va a ser entre 1 y 6 a nivel 18 sino a nivel 1 18 sino entre 1 y 8 en función de tu nivel que ocurre que el a de máximo que va a tener va a ser antes era entre 10 y 64 en función del número de cargas que tuviese y ahora va a ser entre 8 y 64 perdón era entre 10 y 60 que va a pasar va a tener más de pegando menos básico buffo muy claro para esta maestría menos acumulaciones y encima más de blanco en botella o sea brutal y bueno en modo espectador ya se pueden seguir las mejoras de los dragones y los objetivos del modo de juego rotativo esto puede ser que en el cliente del lol vayan a meter en el modo de juego rotativo si lo van a meter en modo espectador con amigos ya lo podemos ver van a poder tocar los ajustes de juego en el cliente esto está muy bien que es que puede la tecla y tal ponértela antes de entrar en partida voy a jugar un campeón que a lo mejor en este campeón no juego les marcas con tal tecla por ejemplo ramble no juego les marcas en la r ya no puedes poner ahí y han puesto un modo tostadora que es para si el ordenador te va mal pues pone rendimiento bajo me siento bastante mal que le quitasen el nombre original porque en el pbs se llamaba modo patata o sea modo patata ya no una patata por precio modo patata pero bueno han querido hacer un poquito más serios ritos y ahora las notificaciones de regalos también van a estar ha ido toqueteando otras cosas han ido poniendo la milicono este ya debería estar repartido a todo el mundo y la cola de sólo 2 ya hablamos de esto del estado de las colas va muy bien y la cola flexible por ahora consideran queda bien a ver cómo va a ir evolucionando bastante correcciones de errores y los aspectos que bueno ya lo viste no el santa brown que está brutal gredia nevado y la karma maravilla invernal supuestamente volverán los aspectos de otras navidades a la tienda de todas formas no está confirmado y sobre el evento de navidad que previsiblemente habrá un evento de navidad porque hay muchísimo contenido que habéis podido ver de la navidad no hay confirmación oficial por parte de rito pero ahí está ya sabéis que cuando tengamos novedades cuando tengamos algo así extra que añadir no diremos gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y por cierto recordar una cosa antes de que terminemos lo de la campanita ding-dong ding-dong para enterar de todas las noticias y que si estáis viendo este vídeo según se ha subido tenemos ahora un directo que vamos a ser súper guapo en cuanto el baby esté activo para mostrar ahí todos los campeones todas las cosas las nuevas skins que han sacado vamos a ir darle cañita guapa lo dicho gracias por verlo y nos vemos en el siguiente